Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy os traigo un problemilla que tenemos aquí y otro problemilla que tenemos aquí. Bueno, lo primero es lo primero. El problema que yo considero más leve, aunque también es muy grave, es sabor. Esta mañana he mirado rápido en la colonia y tal. Había un cachito de cáscara de esta que estaba aquí en la esquina y la he quitado. Y creo que me he dejado la tapa así, tal y como estaba, así descubierto, así abierto. Y por casualidades de la vida se nos ha metido un inquilino no deseado en la colonia. Y con un inquilino no deseado me refiero a una cabrona llamada Spiderman. Y se me ha metido ahí donde las semillas. Así que no sé si esto puede llegar a ser tan malo considerando que es el tamaño de una semilla de alpiste. Lo que tengo miedo es que se coman las semillas, no las semillas, los huevos. Porque si os fijáis, este es el tamaño de una semilla y esta puede llevar una semilla. La semilla pesa más que la arañita seguro. Solo que tengo miedo es que se coma los huevos. Y como se comen los huevos ya, apague, vámonos. Segundo problemilla, las cabronas. Yo os dejo el platito. Mirad dónde es ahora, eh. Yo lo dejo. Y ellos cogen y hacen ñacaña, ñacaña, ñacaña y se lo ponen delante de la entrada. ¿Por qué? ¿Por qué hacéis esto, cabronas? Fijaros, esta hormiguita de aquí es un poco más grande y puede llevarse la semilla y se lleva la compañía de por delante. Solo he dicho, tengo miedo de que se coma... Bueno, ya tenemos un segundito la luz, perdonad. Mucho mejor. Tienen ahí. Tienen todos los huevitos. Y tengo miedo de que la araña en algún momento pueda salir de ahí. Está buscando una salida. Es una araña saltadora de esas. Y es que no tengo ni idea de cómo poder sacarlo. Porque si quiero sacar la araña de ahí, tengo que desmontarla al micro entero. Así que la verdad es que no sé qué hacer. Salida ahí, cabrona. ¿Cómo me tiemblo el pulso, chaval? Nada, es que le da igual. Tampoco quiero meter un golpe fuerte. Le da completa y exactamente igual. Así que nada. Este es el primer problema. Espero a ver qué pasa. A ver si se enfrentan y tenemos el primer versus en el canal. Segundo problemilla. El moho se multiplica por minutos. Si os acordáis, en el vídeo de literalmente ayer, había un poquitín de moho en la zona del algodón. Mirad ahora, chaval. Un poquitín de algodón en los cojones. Ahora me está disfrutando del aguamiel. Se la he llevado hasta adentro ella sola, eh. Hasta ahí se la he llevado. Ahora llevo aquí también. Y más no he visto. Aquí un puntito. Aquí tres o cuatro. Ahí unos cuantos más. Tengo que ir y además. La reserva de agua está bajando bastante. Va por la mitad ya. Así que no sé qué hacer. ¿La cambio ya o qué? Tengo miedo de que se haga más grave y al final termine muriéndola pobre. Hola. Mira cómo me salgo con las antenas. Y déjame en paz que yo estoy muy ocupada bebiendo del algodón. Que tengo muchas, eh. Mira cómo disfruta. Mira cómo disfruta. Básicamente era eso, chicos. No quiero que se extienda demasiado. Y a esta de aquí. Están muy quietas. Creo que hace demasiado frío para ellas. Les he puesto una semilla de alfista que la he partido con un cuchillo por la mitad. También tengo la bolita de agua en miel. Hola. Hola. Ay, dejadme que estoy durmiendo. Ay, déjame. Ya está el pesado aquí. Está el pesado aquí grabándonos. Vale, no me sale la voz. Seguro que me parezca que un mongolo. Pero, bueno. A mí me hace ilusión. Es que de verdad, lo digo. No sé qué hacer. Es que si se metieran para la zona de esto. Para la zona de la bodega. Si se metieran para allá. La matarían. Pero tengo miedo de que por la noche, cuando hace más frío. Que ellas estén ahí medio adontadas. Y que salga de paso a la reña. Hay huevos. Ahí. Aquí. Y ahí. Y eso me creo que hay. Y dentro de poco otra vez a cambiarle el agua. ¿A dónde es el depósito? Bueno, ahí está. Ahí. Aquí ya ves por dónde va. Le queda nada. Y sin agua se mueren. Así que. Así que bueno chicos. Decidme. ¿Qué creéis que debo hacer? Así que chicos. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao. Chao.